Historias paranormales e inexplicables Luz Marina Pidiache cuenta Mi abuelo, ocho días después de muerto, llegó en la noche en un sueño muy real y me pidió que cuidara a su vieja, y me dio un abrazo tan fuerte que me desperté sin poder respirar. Isaura Guevara cuenta Un primo que habían matado en mulatos, llegó como si estuviese vivo. Preguntó por mis padres y por mi hermano, Gabriel, y Luis. Le dije, mamá anda en la tienda, y mi hermano atrás en su casa. Me dijo, pasaré a saludarlo por la ventana de la cocina. Me dijo, adiós prima, de vuelta a paso, y se paró en la puerta. Le dije, ¿lo hallaste? No, dijo. Ha de estar con mi nana Leonor. Iré, me dijo. Adiós prima, salúdame mucho a mi tío Mere, y tía Cristina, y a Gabriel y Luis. A todos. Lo raro que se me hizo que dijo adiós al entrar y al salir también, como despidiéndose de mí. Llegó mamá de la tienda, y le dije, vino Jorge mamá. Pero ya se fue, iba para la casa de nana Leonor. Al rato llegan, y me dicen, vengo a decirles que a Jorge lo mataron, en mulatos. Yo me quedé sin habla, pues hacía rato me visitó. Eso es mentira, dije. Después papá fue a casa de mi nana, y sí lo habían matado. Un maldito traidor. Natalia Seleazor cuenta. Hace algunos años, mi hermano falleció en Estados Unidos. Pero vino a mi casa, aún estando su cuerpo allá. Ese día estaba en mi recámara. Era de día. Escuché pasos de pies descalzos, que entraban de la puerta principal al comedor. Y a otra recámara. Y todo estaba en silencio. Recorrí la casa, pensando que eran los niños. Y no, no eran. Aparte no estaban en la casa. Enseguida me puse a trapear. Había un carro de control remoto de los niños, en la mesa de la sala. Se escuchó que lo alzaron, y lo dejaron caer. No quería voltear. Tenía temor de ver su imagen de mi hermano. Cuando decidí voltear, solo la antena del carro se movía fuerte. Solo fue ese día del deceso de mi hermano. Jamás se repitió algo de esto. Por eso creo que sí fue mi hermano. Lore Ledesma cuenta. Tuve que ir al velorio de mi papá en avión. Después de velarlo, me quedé una semana acompañando a mi hermano, para volver a Buenos Aires. Tuve que tomar de vuelta un avión. Fue ahí cuando sentí la presencia, y lo vi caminar. A mi papá a mi lado, para subir al avión. Sentí que susurró al oído. Creí que estaba enloqueciendo, pero creo que no, que solo se despidió de mí.